Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraversemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Casi me confundo. ¿Sos Nami? ¿Cómo te llamas? Bueno, estamos un poquito desaparecidos por acá, como vieron en el video anterior. Los que no lo vieron, les cuento un poquito. Nos reencontramos después de cuatro años y poquito y medio casi de no ver a mi padre y dos años y algo de no ver a mi hermana. Bueno, nos reencontramos. Como ven en el título del video también, que nos vamos a Floripa. Más adelante les vamos a contar. Les vamos a contar un poco cómo estuvo el clima, en qué anduvimos, qué fue lo que hicimos. Mientras nos tomamos un matecito, hoy es domingo. Estuvo medio lluvioso, medio nublado, medio fresco, 24, 25 grados. Sí, veníamos de temperatura bárbara. Estaba siendo unos 30 grados. Estaba impecable. Pero ahora en los últimos días se vino la lluvia. Estuvo nublado unos días, incluso, que nosotros le compartimos en Instagram. Le habíamos compartido videos, historias por allá, que hemos llevado a Nami a la plaza. Si no, si en Instagram nos pueden seguir por allá. Les compartimos todos los días contenido. Les compartimos historias, les compartimos reels, videos cortos por Instagram. Nos pueden seguir, atravesamos fronteras. O tiene el link abajo en la descripción para seguirnos. Y les comentábamos, estaba re nublado. Andábamos con pará agua de sorbo a todos lados. Ya no veíamos que venía la lluvia. Pero seguía haciendo bastante calor. Ahora arrancó la lluvia y eso y bajó. La temperatura bajó 24, 25 grados. Está medio ahí. Igual sigue medio humedoso. Está medio raro. No sé. Ahora parece que el martes va a ir mejorando el clima. Así que para cada miércoles ya deberíamos estar con días lindos nuevos. Vamos a ver qué tal. Y ya después les actualizaremos por allá. Y bueno, vino mi padre, vino mi hermana. Que hacía pila que no los veíamos. Y bueno, nos trajeron cositas de allá de Uruguay que extrañábamos. Nos trajeron dulce de leche, dulce membrillo. Alfajores. Alfajores. Una variedad increíble de alfajores. Mantecol, pomelo. Mantecol, pomelo. Los pomelos que extrañábamos pila. Y bueno, nos trajeron de todo un poco regalitos. Les mandamos un beso y un abrazo porque como verán se fueron. Y les agradecemos por todo lo que trajeron. Y también por esa visita. Claro. Que vinieron. Que los extrañamos mucho. Como les contábamos en otros videos. Y en el video en el que ellos vinieron. Sí. No es fácil ese tema de... ¿Sí? ¿Querías decir algo? No, no. Sí, sí, sí. Que no es fácil el tema este de extrañar a la familia. Es lo más difícil cuando uno emigra. Que lo contamos en las asesorías. Y siempre se los contamos por acá. Es lo más difícil. Amigos, familia. Es lo que más extrañas cuando te vas a otro país. Eso, justamente. Y después que me den algunas cosas del país en característica. Que tenés mucha diferencia con acá. Como por ejemplo esos productos que nos traen. Porque claro, nosotros extrañamos pila y no se consiguen acá. Entonces, la verdad que sí. Está tremendo eso. Yerba, por ahí le habla, conseguimos. Ah, Yerba nos trajeron también. Pero claro, nosotros conseguimos un lugar que venden Yerba. Que les comentábamos tanto en Instagram como acá. Que se llama Matear. Y quedan canas vieiras. Que hay muchos uruguayos, muchos argentinos viviendo por canas vieiras. Que siempre nos preguntaban. Lu, Pablo, ¿dónde venden Yerba? ¿Dónde consigo Yerba a buen precio? Bueno. Aparte Argentina, Uruguaya. Variedad. Increíble. Y todavía tienen descuento. Tienen descuento de nosotros que trabajamos fronteras. Así que bueno. Hay cosas que les interesa eso. Pueden fijarse. Tienen el video acá en YouTube. Que hablamos todos sobre eso. Y les explicamos mejor. Y les decimos dónde está también. Les mostramos el local. Les hacemos un tour completo del local. Nos adueñamos ese día del local. Y les mostramos todo lo que tienen. Todo lo que hay. Que es el paraíso del mate. Y todavía con descuento mejor todavía. Así que bueno. No se lo pierdan con cualquier cosa si les interesa. Y bueno. La verdad que sí. Estuvimos por acá. Se quedaron unos días acá en el apartamento nuestro. Después estuvimos unos días que nos fuimos de viaje. Acá. Háganlo el descuento un poquito. Y después volvimos. Y estuvimos unos días más acá también en el apartamento nuestro. Que no es muy grande. Pero bueno. Nos arreglamos ahí. Y bueno. Nos acomodamos para entrar todos. Con Nami también. Nami nos abandonó unas noches. Y se fue a dormir con mi hermana. Nos dejó ahí medio tirados. Traición. Y se fue a dormir con mi hermana. Ella es como muy compañera. Amigable. Me pareció raro igual. Porque Nami en realidad es un poco. Bastante. Claro. Como medio desconfiada de la gente que no conoce. Sí. Claro. Obvio. A ellos los conoce. Entonces. Está. Deberció por ese lado. Pero estuvo como más confianzuda. Que en otros momentos. Y además mi hermana ya había venido la vez pasada. Hace más o menos dos años. Y mi hermana cuando vino se adueñó de nuestra cama. O sea. Pablo terminó durmiendo acá en el living. Unos días en el piso. Al principio. Mientras conseguíamos porque debemos vendir. Tenemos un sillón común. Que hemos vendido. Y ahí mientras conseguimos un sillón cama va a comprar. Bueno. No digas con mi piso. Así fuerte. Durmí en el piso. Y bueno. Malena. Conseguimos un sillón cama para que mi hermana durmiera. Pero bueno. Como en esa transición mi hermana se acostó en la cama. Y yo dormía con ella. Y Pablo acá. Como que el mes entero dormimos así. Y bueno. Nami. Ese mes. Durmió con nosotras dos en la cama. Entonces ahí capaz que se acordaba de ella. Igual la mayoría ahí dormía conmigo en el sillón. Intercalaba. Bueno. Entonces. De yerba estamos bastante suplidos. Pero también le queremos mandar un saludo. Un beso grande. Un abrazo. A los seguidores divinos. Que vinieron en esta temporada. Y que nos trajeron cositas también. Además de mi padre y mi hermana. Y bueno. Mi madre que nos mandó de allá también. Le mandó un beso. Que a mi madre sí. Hace más de cuatro años que no la veo. Y bueno. Esperamos vernos pronto. Pero bueno. Nuestros seguidores. Queridísimos. Nos trajeron también dulce de leche. Yerba. Manticola. Alfajores. Sí. Le mandamos saludos. A Marcelo y su familia. Que son uruguayos. De Montevideo. Nos trajeron. Sí. Y nos trajeron regalitos. La verdad que. Un gusto haberlos conocido aparte. Y a Noel y Fernando. Que son cordobeses. De Argentina. Que ya es la segunda vez que nos juntamos con ellos. El año pasado habían venido. Nos habíamos juntado. Nos habían traído unos regalitos. Y aparte. Habíamos seguido hablando con ellos. Durante ese tiempo. Entonces. Nos hicimos amigos. Y ahora. Cuando volvieron. Nos juntamos un rato a charlar. Y está. Uno genio. La verdad que. Fernando y Noel. Digo. Divino. No sé. Y todavía además. Que nosotros no nos esperábamos. Nos trajeron unos regalitos. También de Argentina. Y vos. Está. Yo quedé como loco. Se pasaron. Trajeron un Fernet. Que bueno. Yo amo el Fernet. Pero claro. Hacía mucho tiempo que no. Que no tomaba. Porque acá salen caros. Salen caros. Bueno. En realidad. Claro. Nos juntamos. Para saludarlos. Darles un abrazo. Que hacía un año. Que no nos veíamos. Y de repente. Nos dan una bolsa llena de cosas. Y bueno. No podíamos creer. Sí. Tal cual. Se pasaron. No era necesario. Sí. No. La verdad que no. Pero fa. Así que bueno. Les mandamos un beso a todos. Y nos encanta conocerlos. La verdad. Siempre tratamos de hacer un tiempito. Por más que saben. Que nuestros tiempos son. Súper complicados. Tratamos de ir. Conocerlos. Saludarlos. Sí. Siempre nos escriben. Por Instagram. Muchas personas. Y bueno. A veces lamentablemente. No nos dan los tiempos. Pero siempre tratamos de. Conocerlos. Darles un abrazo. Tal cual. No siempre podemos. Justamente juntarnos. Cuando podemos. Lo hacemos. Porque a nosotros nos encanta. Inclusive. Muchas veces. Nos hemos cruzado. Concedido que es en la calle. O en la playa. Cuando vamos a grabar. Y demás. Y bueno. Un gustazo siempre conocerlos. Siempre sacamos una foto. Grabamos. Así que bueno. La verdad que les mandamos un abrazo. Un abrazo grande. A ellos. Y a todos los demás. Seguidores de acá del canal. Así que como vieron. Estuvimos un poco desaparecidos. Y bueno. ¿Qué fue lo que hicimos? Tratamos de. Obviamente eran 10 días. Que venían mi padre y mi hermana. Y tratamos de mostrarles los lugares. A pesar de que cuando llegaron. Si vieron el video. Estaba lloviendo. Torrencial. Y hubieron como 2 días. Más o menos. Creo que fueron 2 o 3 días. Al principio. Que llovió. Y no se podía hacer. Mucha cosa. Si vieron el video. De qué hacer. Los días de lluvia. Más o menos. Estuvimos haciendo un poco de eso. Shopping. Comer algo en el shopping. Y bueno. No mucha cosa más. Después de noche. Vimos que paró. Fuimos a ingleses. Recorrer el centriño. Fuimos a la playa de noche. Que la verdad es bastante tranqui. Acá ingleses. Para caminar. Para conocer. Y después. Bueno. Fuimos a Canasvieiras. Que querían conocer. Porque es bastante famoso. Acá en Floripa. Estuvimos por la playa Canasvieiras. Y después. Nos fuimos unos días a Bombiñas. Que nos quedamos. Fuimos con Nami también. Y nos quedamos en un chalet. Que no saben lo que fue eso. Ya les vamos a mostrar el video. En breve. Les mostramos todo. Fuimos allá. Les grabamos absolutamente todo. El desayuno. Lo que había alrededor. Quedaba frente a la playa. Allá en Bombiñas. Era una locura. Y bueno. La verdad que extrañamos el lugar. Y fue una locura. Fue impresionante. Los paisajes. Impresionante. Ya van a ver el video. Y les va a encantar. Porque les hicimos un tour completo. Y la verdad que quedamos. Sí. Sorprendidos en el lugar. Increíble. Re lindo. Así que bueno. Quédense atentos. Que dentro de poco. Se viene. Y si no estás suscripto al canal. Suscribite. Para quedarte atento a esos videos. Botoncito rojo acá abajo. Activás la campanita. Ahorracias de notificación. O hacemos un video nuevo. Y ya de paso. Le dejás el like al video. Para apoyar el contenido que hacemos. Sí. Y bueno. Les queríamos también mostrar. Bombiñas. Porque mi padre vino a conocer Floripa. Porque nunca había venido a Brasil. Mi padre no conocía las plazas de Brasil. Y bueno. Era todo nuevo para él. Y lo quisimos llevar a Bombiñas. Porque mi hermana no conocía. Ella vino hace dos años de acá a Floripa. Se quedó más o menos un mes. Pero bueno. Queríamos mostrarles cómo era Bombiñas. Que a nosotros también nos encanta. Y que conocieron también las playas de allá. Y bueno. Que nosotros conocemos hace poco. Cuando habíamos ido. Que fuimos bastantes días. Y les habíamos mostrado. Les habíamos hecho una serie completa sobre Bombiñas. Varios videos mostrándoles todo. Y quedamos recopados. Nos había encantado. Bueno. También por eso. Entonces claro. Dijimos. No. Cuando vengan. Los tenemos que llevar a conocer estas playas. Bueno. Pasamos unos días increíbles en Bombiñas. Acá en Floripa también. Llegó después la hora de la despedida. Que fueron poquitos días. Se pasaba volando. Se pasaba rápido. Diez días. Fue muy rápido. Y bueno. En realidad. Me quedo con que lo pude ver a mi padre después de cuatro años. Y mi hermana después de dos. Así que bueno. Por ese lado les quería contar un poquito en qué anduvimos. Qué fue lo que hicimos. Y por otro lado. Estamos. Bueno. Seguimos. Hace más o menos un año que empezamos con esto. Y ahora ya estamos ahí terminando. El tema de las reformas de nuestro apartamento. Con algunos cambios. Estuvimos cambiando varias cosas. Pintando. Poniendo muebles. Haciendo instalaciones. Sí. Cambiamos bastante cosas. Estamos haciendo una renovación del apartamento. Que justamente como dijo el auto. Lo estamos haciendo a poco. Arrancamos hace como un año. Y ahora estamos ya terminando las últimas cosas. Y le hicimos varias cosas ahora. En estos últimos días. Porque lo queremos dejar todo ok. Todo listo. Todo pronto. Porque nos vamos de Florianópolis. Como ya vieron en el título. Y les vamos a contar el por qué y los motivos más adelante. Ahora en breve. Pero sí. Nos vamos realmente. Es verdad. No es clickbait. No es broma. Nos vamos a Floripa. Ya se van a enterar. Eso. Ya les contaremos los motivos. Por lo que nos vamos. Pero sí. Y bueno. Estas últimas reformas que estuvimos haciendo. Fue sobre la parte eléctrica. Que les queríamos también comentar. Les vamos a hacer más o menos un tour. Si quieren. Nos dejan en los comentarios. Sobre todo lo que hicimos. Porque fueron varias cosas. Hicimos recopilación. Videos de todo. Pero no sabemos si lo quieren ver. Nosotros vamos más o menos contándoles en los videos. Pero bueno. Si quieren saber sobre todo lo que hicimos. Y mostrarles todo. Cómo quedó. Nos dejan ahí en los comentarios. Esto último que hicimos fue con un electricista. Que la verdad es excelente. Y también les queríamos. Ustedes están necesitando un electricista de confianza. Y que trabaje realmente bien. Porque impecable. La verdad. Sin palabras. Es un profesional con todas las letras. Es increíble. Aparte en un ratito. Nosotros pensamos que iba a llevar mucho más. Porque eran varias cosas las que teníamos que hacer. Y en un ratito. Hizo todo. Quedó perfecto. Ahora ya pasaron algunas. Un par de semanas desde que hicimos. Ningún tipo de problemas. No tuvimos ni que avisar. Mirá que esto. Al final nos dio. No. Nada. Perfecto. Quedó todo. Así que impecable la verdad. Trabaja impecable. Muy limpio. Correcto. Y en poco tiempo. La verdad. Pensamos que esas cosas que nos hicieron. Y ya les vamos a contar. Nos iba a llevar un día entero. Nos llevó unas horas. Y bueno. Para que lo conozcan un poco. Cuando estaba acá haciendo esos arreglos. Le pedimos que se presente. Que les cuente un poco sobre él. Quién es. Para que tengan la recomendación. Y que lo conozcan también. Si quieren contratar los servicios. Así que les dejamos la presentación. Y enseguida les contamos. Qué fue lo que hicimos. Chau Pascual. Que es electricista. Y bueno. La verdad que nosotros hicimos varios servicios con él. Todo perfecto. Ahora vamos a hacer varias cosas. El tienda empresa. Llaman Pascual. Instalaciones eléctricas. Que ahora nos va a contar un poquito. Hola. Todo bien con ustedes. Yo soy Pascual. Da Pascual Instalações Eléctricas. Nos tenemos ahí una vasta experiencia. En área de instalações eléctricas. Ahora tenemos 30 años en el mercado. Aquí en la región de Florianópolis. Nos estamos hace 3 años. Adquiriendo bastante clientes. Y viemos proporcionar aquí para el casal. Novas instalaciones para la casa de ellos. Y espero que fiquen satisfeitos con nuestro trabajo. Vamos a hacer bastantes cosas. Que ya les vamos a mostrar. Después como queda. El resultado final. Así que no se lo pierda. Cuatro. Cuatro. Y bueno. ¿Qué fue lo que hicimos con Charles? Hicimos varias cosas. La verdad que metimos bastante. Porque claro. ¿Qué pasa? Habían cosas que eran. De que estaban con problemas. Y habían cosas que. Era para hacer mejoras. Entonces. Teníamos por un lado el lluviegro eléctrico. Que se usa acá en Brasil. Y tengo entendido que en algunas partes del norte de Argentina se usa. Yo no sabía. Sí. Me enteré hace poco. A ver. Si ustedes saben. Déjenos en los comentarios. A ver si es así. O escuché de forma incorrecta. Pero escuché que sí. Bueno. La cosa es que el lluviegro eléctrico. Nos estaba dando problemas. Básicamente cambiamos por otro. Tenemos uno en chico. Cambiamos por uno más grande. Pero a su vez. Había otros problemas. Que no era del lluviegro en sí. Sino que problemas eléctricos. Así que bueno. Precisamos solucionar eso. Charles revisó. Que era. Que con qué estaba el problema. Que era con el disyuntor y demás. Hizo el cambio. Quedó perfecto. Después también hicimos. Nosotros cambiamos. Tenemos una cocina. De doble horno. Así. Una cocina normal. De hornallas. De gas. Que eso se lo contamos en un video anterior. Les contamos ahí. Más o menos todo. Pero bueno. Con él. Lo que hicimos. Fue toda la conexión eléctrica. De nuestra nueva cocina. Entonces. ¿Qué pasa? Es eléctrica. Hay que hacer una instalación específica sobre eso. Con determinadas especificaciones. Nosotros sabíamos que era tan. No complicado. Pero que llevaba todo en instalación diferente. Con otros cables. Con otra. No. Yo no entiendo mucho de electricidad. Claro. No es que vos agarrás el enchufe y lo enchufás. No. No. Tenés que hacer una instalación con determinados tipos de cable. Tenés que hacer una instalación directa. Tenés que hacer un disyuntor específico para eso. Porque es algo que tiene bastante carga. Eléctrica. Entonces había que hacerle todo al respecto. Y bueno. Se hizo con él. Quedó perfecto. La verdad que impecable. Inclusive. Hemos estado usando un montón. Y cego problemas. Quedó perfecto. Después. Además de eso. Nosotros tenemos una zona que le decimos de cantiño de café. Que se usa mucho acá en Brasil. En otros países no es tan común. Nosotros no conocíamos antes. Pero que básicamente es como que agarra una zona del apartamento o casa. Para todo lo referente al café. Entonces. Y nosotros elegimos una parte en específica que nos gustaba como quedaba en el apartamento. Y quedaba justito ahí el cantiño. El tema que no teníamos ningún enchufe para enchufar. Ni la cafetera de Pablo. Las cafeteras. Ni la tostadora. Ni nada. Lo teníamos sin poder enchufar. Entonces teníamos que agarrar la cafetera. Y llevarla a otro lado. Enchufarla para usarla. Y quedaba muy. Claro. Quedamos medio a otras manos. Teníamos que llevarlo para enchufar. Después poner de nuevo. No teníamos un enchufe ahí. Así que bueno. Sí. Entonces. ¿Qué hizo? Nos sacó un enchufe. Sacó toda una extensión. Para poner un enchufe en el cantiño. Entonces. Nos quedó. Ahí completito. Para poder enchufar la cafetera. Y poder usarlo en ese lugar. Y además. Hicimos unos cambios de luminarias. ¿Luminarias? Sí. Nos instaló unas luminarias. Claro. Por todo el apartamento. No. Yo dudé si se decía así en español. O en portugués. Que no sé. La verdad. Acá sí es luminarias. Donde van las luces. Como esas tipo arañas. Claro. Pero no sé si es arañas de techo. Que si las quieren ver. Les podemos mostrar por Instagram. Así que síganos en Instagram. Atraversemos fronteras. Tienen el link también en la descripción del video. Sí. Y les mostramos por ahí. Nos dicen. Y nosotros les mostramos ahí. Claro. Pero quedaron muy muy lindas. Quedaron diez puntos. Aparte pusimos cuatro. Pero entonces hubo que poner en varias partes del apartamento. Quedó precioso. También quedó impecable. Funcionó perfecto. Así que bueno. La verdad. Es que hicimos bastantes cosas. Y quedó todo. Ahora quedamos recontentos. Y ya nos quedó todo eso funcional. Que andábamos con ese tema también. Para justamente que ya quedara. Porque estamos queriendo ultimar detalles del apartamento. Ya estamos con las últimas cosas que vamos a hacer. Renovaciones. Para ya liquidar. Sí. Nos queda ya lo último. Para dejarlo así. Como listo. No tocar más el apartamento. Van a hacer más reformas. Para antes de irnos. Que ya se enterarán en breve. Ya les vamos a contar en un nuevo video. Así que quédense atentos a las notificaciones. Actívenla. Para cuando subamos un nuevo video. Les llegue la notificación. Y puedan verlo enseguida. Y bueno. Suscríbanse si no están suscriptos al canal. Dejen el like al video. Y bueno. Se vienen unas cosas increíbles. Que ya les queremos contar. Sí. Atentos al próximo video. Porque en el próximo video. Les vamos a contar los motivos. Por los que nos vamos. De Florianópolis. Y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por qué nos vamos. Y qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que se viene. Acá en el canal. En nuestras vidas. En todo. Por qué nos tenemos que ir de Florianópolis. Por qué nos tenemos que ir de Florianópolis. Así que. Atentos al canal. Atentos al próximo video. Suscríbanse. Y bueno. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Nos vemos.